Bueno, empezamos con el tema de los arrestos en Cuba del Día de los Reyes Magos, que ustedes saben que el gobierno lo suspendió, lo trasladó para el 6 de julio, se llama ahora Día de la Infancia o de los Niños, algo así. Pero esto ha estado hoy teñido con el arresto de importantes disidentes. Tenemos como invitados a Luis Enrique Ferrer. Bienvenido al programa. Gracias, señor. Cuyo hermano fue arrestado hoy, ¿verdad? Mi hermano y 14 activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecen arrestados o desaparecidos porque desconocemos su paradero en este momento. Cómo no. Tenemos también a Camilo Loret de Mola, abogado cubano, porque hay otra noticia sobre un importante fallecimiento en Cuba en el día de hoy. Y he hecho al revés, he sido totalmente, he dejado a la dama para último. Las mejores emociones para los finales, Odalis Sanabria, dama de blanco. Bienvenida al programa. Pero empecemos con usted, ¿no? El tema este de los Reyes Magos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Iban a repartir juguetes? Si puede explicarme. Sí, durante estos 55 años de dictadura en Cuba, ellos han erradicado completamente lo que es la tradición de los Reyes Magos. Tradición que la oposición interna en Cuba y las damas de blanco están tratando de recuperar, comprando juguetes para darle a los niños dulces. Y, bueno, celebrar esta fiesta tan inocente que es para niños. Entonces, bueno, en el día de hoy, ya a las 5 de la mañana, ha habido operativos en buena parte de la isla. Como en la casa de José Daniel, que a las 5 de la mañana fueron, lo detuvieron, decomorizaron varias cosas, entre ellos juguetes. Fueron a la casa de la dama de blanco, Marley González Leiva, que también estaba llevando a cabo los preparativos de esta festividad en Santiago de Cuba. También fueron a la casa de la dama de blanco, Berta Guerrero Segura, en Holguín, donde también hicieron lo mismo. Detuvieron a la dama y decomisaron todos los juguetes. La Habana, a las 9 de la mañana, detuvieron a Berta Soler y detuvieron a Ángel Moya, su esposo, saliendo de ahí de la mar. Berta, en horas de más o menos de las 11 de la mañana, ya la soltaron y ella me dijo por teléfono de que un oficial del Seguro de Estado, Alejandro, le había dicho que se habían llevado todo de la sede. Lo que Berta después confirmó, se lo llevaron todo. Las toallas, las sábanas, las flores, la comida, los juguetes, todo se lo llevaron. Y bueno, de todas formas las damas van a celebrar el Día de los Niños. Le invito a escuchar precisamente una comunicación del programa directamente con Berta Soler. Adelante. La Habana, a las 9 de la mañana, la fuerza represiva, Ángel Moya, a mi marido y a mí, saliendo de mi casa, de los dirigidos por relaciones de la dama de Blanco en el futuro del 93, fuimos detenidos, arrestados por la policía política. Donde a mi esposo, Ángel Moya, lo llevaron para la PNR de la mar y a mí me llevaron para la Vígora, la PNR de la costa. Ahí me tuvieron hasta las 12 y 30 del día, donde me comunicaron que no iban a permitir que pudiéramos hacer ningún... Sí, estaban los niños, puesto que eran ciertas políticas y que el gobierno cubano no iba a permitir ninguna provocación. Pero además, el agente federal de Estado llamado, que se hace llamar Alejandro, me comunicó de que, y nuevamente en pleno de la mañana, me comunicaron, para mí, y robaron. Todas las cosas también en la ciudad de la dama de Blanco para la llamada fiesta que íbamos a hacer de los niños. Bueno, muy bien, sin restarle importancia a nadie, yo creo que José Daniel Ferrer, tu hermano, se ha convertido en el líder más activo y un paco, sin duda, dentro de Cuba. El hecho de que lo arresten tiene una importancia agregada. ¿Qué pasó? Bueno, todo esto está enmarcado en el discurso de Raúl Castro entrando el año. ¿Qué es en Santiago de Cuba? Precisamente en Santiago de Cuba, y este mensaje que él dice de la subversión que estaban llevando a cabo, los jóvenes que están perdiendo, todo esto está más que claro que se estaba refiriendo fundamentalmente a un paco, las damas de Blanco y a otros grupos opositores de los que realmente están haciendo un trabajo serio dentro de la isla. Ellos están preocupados con lo que pasa en Oriente, ¿no? Están, lo que lo demostró Raúl Castro, con este discurso y precisamente en Santiago de Cuba. Y lo demuestra también el hecho que luego del discurso viene esta represión brutal. Asaltaron las viviendas de cuatro activistas de los más destacados nuestros, tres en Santiago de Cuba y una en Holguín, que también, por cierto, la esposa es dama de Blanco, una de las líderes allí. Es decir, ahí se combinan los dos casos, las damas y lupacos. Asaltan las viviendas con unos operativos descomunales. Hay seguridad del Estado, PNR, es decir, la llamada Policía Nacional, y tropas especiales antimotines, es decir, esta gente que están entrenadas para matar gente en una guerra. Bueno, van, asaltan esa vivienda de madrugada para que el pueblo no vea lo que está pasando. Se lo llevan arrestado, en el caso de José Daniel, se lo llevan arrestado junto a cuatro o cinco activistas más que estaban con él en la casa, que habían dormido ahí en su casa. Luego fueron liberando a estos activistas. José Daniel continúa desaparecido porque se desconoce totalmente el lugar donde puedan tenerlo. Incluso cuando lo sacan de la vivienda, los activistas van para una unidad de la PNR y a él se lo llevan en otro carro para otro lugar, que ellos desconocen. Después asaltan la vivienda de Ovidio Martín Castellano, uno de los líderes más destacados allí en la ciudad de Santiago de Cuba, en la misma ciudad, en Vista Hermosa, reparto Vista Hermosa. Le hacen lo mismo, se lo llevan detenido a él, a varios activistas que hay en su casa, a un hermano de él que vive al lado, a una sobrina que vive al lado. Le quitan en todas estas viviendas juguetes, computadoras, teléfonos celulares, grabadoras. ¿Ellos iban a repartir juguetes? Sí, la Unión Patriótica de Cuba fue quien comenzó con este tipo de actividad de los Reyes Magos y las Damas de Blanco en el oriente de Cuba, en Santiago de Cuba precisamente, hace ya un par de años atrás. Y ellos saben que esa actividad se iba a realizar, pero a una escala mucho mayor. El año pasado fueron más de 300 niños, ahí en Santiago de Cuba, en este caso las Damas de Blanco en combinación con un Paco hicieron la actividad y fueron más de 300 niños y su familiar, incluso el régimen trató de competir y le fracasó. Prepararon un evento paralelo al frente de la vivienda, de la vivienda de José Daniel, que era donde se estaba celebrando esta actividad en ese momento. Prepararon un evento paralelo para los niños y los niños de ese evento, los comunistas y los familiares se pasaban para el de los opositores. Es decir, era un fracaso total y por eso es que vienen con esta represión. Pero vienen fundamentalmente por otra cosa también, Juan Manuel, vienen por el problema de lo que dijo Raúl Castro. Ellos no pueden darse el lujo de permitir el activismo que está realizando un Paco, que están realizando las Damas de Blanco y muchas otras gente dentro de Cuba que le está socavando sus bases. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen un discurso gastado, su ideología se acabó. Todas las esperanzas estas que están dando de que si vendo esto, que si permito aquello, que si el cubano puede salir, puede entrar, todo eso es vano para el cubano. El cubano no tiene acceso a eso. Y como el cubano sigue descontento, quiere cambio en su mayoría, principalmente la juventud, las nuevas generaciones, se están sumando a la oposición, a un Paco, las Damas de Blanco, fundamentalmente también, sobre todo. Y están simpatizando muchas de estas personas que no se suman tan bien con nuestra gente. El régimen tiene miedo y tiene que frenarlo, o trata de frenarlo con este tipo de actividad de terror. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Que a pesar del restablecimiento parcial de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Cuba, la Iglesia no ha logrado recuperar una fecha tan importante como el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Y ahora ha muerto Carlos Manuel de Céspedes, el padre Carlos Manuel de Céspedes, figura importantísima en la cúpula de la Iglesia Católica. Y Camilo Loret de Mola, que se encuentra aquí con nosotros, lo conoció personalmente. Bienvenido. ¿Y qué importancia tiene la muerte de Céspedes? Carlos Manuel de Céspedes es una de las principales figuras que tiene la Iglesia Católica en Cuba, aún después de muerto. Es uno de los intelectuales más importantes que tiene el siglo XX y el XXI en Cuba. Es una persona fundamentalmente ligada a la Iglesia y a la política de la Iglesia. Y un hombre de Dios sobre todas las cosas, aunque muy polémico en cuanto a sus declaraciones públicas y a sus posibles vínculos con el gobierno de los hermanos Castro. Sin embargo, es solo una lista del problema que Carlos Manuel de Céspedes también está asociado a las hijas de la caridad de San Vicente de Pol y a su labor cotidiana con los más humildes del país. Era una persona de fácil acceso, me cuesta trabajo mencionarlo en pasado. Era una persona que abría las puertas de la Iglesia a todo el que no necesitaba, pero también tenía esa relación con el gobierno que en algún momento muchos criticaron como tal. Hay una famosa escena cuando la visita del Papa a Cuba con Fidel Castro, de la que tú me hablabas, si pudiera... No, no, esa no te la... Yo tengo la primera vez que en un medio de prensa oficial vuelve a aparecer, tras 50 años de gobierno, un eclesiástico haciendo un artículo, es Carlos Manuel de Céspedes y aprovecha la oportunidad para declarar su admiración por el Che Guevara. Eso provocó un sinnúmero de reacciones dentro del mundo del exilio y dentro del mundo de los opositores en Cuba como tal, que veían en eso una actitud que no era eclesiástica como tal. Claro, no, era Alejandro Ríos, disculpa, el que nos estaba contando que cuando llega Juan Pablo II y está, por supuesto, el cardenal Jaime Ortega y Alamino, y está Carlos Manuel de Céspedes y Fidel Castro con quien conversa un poco dejando al lado a la figura principal de la Iglesia, que es Ortega, es con Céspedes. Pero bueno, ese es un detalle... No, y con Raúl Castro mantenía una relación coloquial cada vez que hay un acto público. Repito, es un arista solo de la personalidad de Carlos Manuel de Céspedes. Porque es un personaje más complejo. Es mucho más complejo, es una persona que inclusive recibía opositores y disidentes en la Iglesia, ayudaba a los más pobres, ayudaba en la labor de la Iglesia. Él lo que era, un fiel representante de la política de la Iglesia católica en Cuba, como tal. Con muchas aristas, controversiales en muchos casos, pero indiscutiblemente un hombre de Dios. Murió hoy a las 11 de la mañana, 66 años. Está siendo velado en Santa Rita, una Iglesia que además él representaba mucho, y será enterrado mañana a las 9 de la mañana en la Necrópolis de Colón, que se considera que va a ser un entierro importante, más bien un entierro con trascendencia nacional como tal. ¿Por qué tú crees que no ha recuperado la Iglesia, o tú crees que logre recuperar esa fecha del 6 de... Que es que aquí en el exilio, por cierto, todos los años se hace el desfile, la parada de los Reyes Magos, precisamente empezó cuando en Cuba se suspendieron los Reyes Magos y se inventó esta cosa del 6 de julio. ¿Tú crees que... o nadie piensa en eso ya? Bueno, nosotros realmente, a mi criterio, a mi criterio, nosotros... la Iglesia católica en Cuba no está respondiendo tampoco a los intereses del pueblo, a mi criterio, vuelvo y te repito, a los intereses del gobierno. Entonces, no es la fecha, no es la fecha la misma del 6 de enero a la que ellos tienen, el régimen tiene para celebrar. No sé que no te puedo decir si lograremos en algún momento recuperar esta fecha. ¿Un Paco ha tenido contacto con la Iglesia? No duden que el régimen en un momento dado se ve obligado por la misma presión de las damas de blanco, de Lompaco y de otros grupos opositores dentro de la isla tratando de rescatar esta fecha, el régimen se ve obligado a ceder y lo haga hábilmente como hizo con nosotros los 75. Que no le ceden a las presiones internacionales y de dentro, supuestamente, y lo hacen con la Iglesia. En ese momento ellos también pudieran hacer lo mismo, de llamar a la Iglesia y decirle, no, mira, esta fecha te la damos de esta manera y la puedes celebrar y puedes hacer lo que quieras. Pero no porque la Iglesia logre ese espacio, sino porque la oposición, el pueblo cubano lo esté rescatando y el gobierno, para no dar esa imagen de que tuvo que ceder ante la oposición, lo haga entonces ante la Iglesia. En el caso de un Paco es importante lo que está haciendo y lo que hacen las damas de blanco porque no solamente es el trabajo de oposición como tal, es decir, de enfrentarse al régimen como lo hacen con marcha, con actividades públicas, con el trabajo de folleto, de impreso, de DVD, incluso este programa lo reproducen y lo reparten en DVD en las calles cubanas, principalmente en el oriente de la isla. Y es importante por lo siguiente, porque el régimen en estos momentos, en la situación que se encuentra, no le conviene que las actividades sociales que está realizando la oposición sigan cogiendo fuerza, porque eso atrae más público que las mismas actividades políticas. Hay una obsesión con la fecha por parte del gobierno cubano. El 6 de enero es visto como un pasado burgués del país que hay que borrar a toda costa. Si te recuerdas a finales de los 90... Pero están regresando en tantas cosas. Sí, pero en esto no. A finales de los 90, la Embajada de España hizo un desfile de Reyes Magos que también repartía juguetes y provocó un gran caos. Y Fidel Castro protestó y todo, porque pasearon por el Prado y tiraron peramelos. Sí, así mismo, y repartieron juguetes. Y haciendo referencia a lo que decía acá la dama, la Iglesia de Santa Rita es reconocida como la Casa de las Damas de Blanco desde hace más de cinco años. Son aristas complejas que tiene la Iglesia Católica, que por un lado defiende el derecho a que la Iglesia es la de todos. Pero bueno, nosotros hubiéramos querido otra participación directa como tal. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, ustedes saben que ayer se autorizó a comprar carros de primera mano, pero los precios son increíbles. Vamos a ver, vamos a comparar los precios de Cuba. El mismo automóvil, ¿cuánto vale aquí en la calle 8? Traeremos a unos expertos y ustedes y yo estoy seguro que se van a quedar asombrados. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.